¿Qué ha ocurrido con el mundo para que ahora se hagan obras que ni siquiera parecen arte? Visitar un museo en la actualidad es preguntarnos, ¿cómo llegamos de esto? A esto. ¿Qué ha ocurrido con el mundo para que ahora se hagan obras que ni siquiera parecen arte? ¿Es verdad que ahora le llamamos arte a unas cobijas que cualquiera de nosotros puede adquirir? La respuesta es afirmativa, pero para poder formar una crítica hacia esta clase de obras contemporáneas, es totalmente necesario investigar el propósito y lo que éstas involucran. Hablar de arte contemporáneo resulta complejo, no es hablar de la belleza estética, como la Yoconda o el nacimiento de Venus, de la forma de la obra, de las técnicas, de los personajes y sus contextos históricos. Ahora es hablar de una idea conceptual, de una historia, un motivo y una inspiración que tuvo el artista. Ahora es hablar del proceso que tomó la persona para poder entender la extraña pieza que tenemos enfrente. Retomando las cobijas, esta obra se titula Encobijados y fue realizada por Teresa Margolles. Se expuso en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en el 2006 y en su ficha dice Cobijas utilizadas para envolver cadáveres de víctimas de la delincuencia organizada. Ya cambia todo, ¿no? No son siete suces cobijas con diseños negros y rojos cuadriculados, con pedazos de cinta adhesiva colocadas paralelas unas a otras, sino que adquieren un significado que inclusive causa tristeza o amargura. Nos invita a imaginarnos y reflexionar de la situación que se vive día a día en nuestro país. Exponen la inseguridad y la delincuencia creciente en el país. Esta obra se encuentra dentro de la rama del arte social, es decir, refleja la sociedad y los problemas que frecuentemente pasan por desapercibidos o son normalizados. Estas cobijas fueron de cadáveres que aparecen envueltos en mantas o cobijas en zonas urbanas o rurales, en las que los asesinos los habían enrollado para su traslado. Los cuerpos se trasladaron a la morgue y ahí fue donde Teresa tomó las cobijas para exponerlas. El proceso de Teresa no empezó realizando obras impresionistas, expresionistas, dadas, hasta llegar al arte contemporáneo, como otros artistas de la actualidad. Su primera exposición ya exhibía problemas sociales y relacionados con la violencia y el narcotráfico en México. Su proceso comienza mucho antes. Primero que nada, nació en Sinaloa, estado lleno de narcotráfico y crimen organizado. Posteriormente realizó sus estudios en arte y realizó un diplomado en medicina forense. En 1990 y hasta el 2007, Teresa Margoyes trabajó en diferentes morgues, de ahí su interés por mostrarle al mundo lo que sus ojos diariamente veían. Gracias a este trabajo tuvo la facilidad de acceder a los materiales de sus obras. En el 2006 asesinaron a un amigo cercano de Teresa. Realizó una obra en su homenaje, resaltando que la violencia está cada vez más cerca de convertirnos en víctimas. Su proceso fue constante y siempre relacionado con temas actuales, porque de eso se trata el arte contemporáneo, de explorar a través del arte el presente. Lo que busca Teresa Margoyes con sus obras es de alguna manera poner el debate sobre la mesa, la violencia sufrida en México y otros problemas sociales. De hecho, ella afirma que su papel como artista es filtrar el horror para que los espectadores lo puedan leer. Esta artista tiene una variedad de obras impactantes, que van desde lo más inofensivo hasta lo más violento para el ojo humano. Si comparamos la obra Encobijados con otras de sus obras, esta resulta ser de las más amigables con el espectador. Por ejemplo, la obra Sangre Recuperada 2009 es verdaderamente desgarradora, pues esta era nada más y nada menos que un pasillo decorado con grandes telas embarradas de lodo y sangre, la cual no hace falta mencionar de dónde provenía. Margoyes logró su cometido, involucrar al público y ver sus reacciones y según testimonios, la mayoría quería salir de esa sala y como una paradoja, buscaban refugio en el exterior de esa agobiante sala. Otra de sus obras se titula Bandera y fue hecha en el 2009, la cual, como su nombre lo indica, consistía en tres banderas colgadas sobre un canal de la bella ciudad de Venecia. La primera bandera era de la Unión Europea, la segunda traía consigo el símbolo de Venecia y la última era de un color rojo muy peculiar, pues esta había sido ateñida con sangre tomada de cuerpos de víctimas del narcotráfico. Un dato curioso es que justamente el día de la exposición cayó una tremenda tormenta y nadie tenía planeado, o tal vez si era con toda intención, que esto produjera que la bandera roja derramara lágrimas de sangre hacia el canal. Podemos relacionar el trabajo de Teresa Margoyes con el Dada, debido a que podría parecer que no significa nada, que no tiene sentido, es absurda e irracional. Eso es lo que pensaríamos si no leyéramos la ficha. Con la obra, ella quiere mostrar una posición contraria al pensamiento común que se tiene sobre la muerte, puesto que es usual querer alejarse de ella, y de lo que ésta representa para la vida, pero Teresa está ahí para confrontarla y lo hace con las cobijas. También podemos relacionarla con el arte abstracto, ya que representa la muerte en el contexto de la violencia mexicana. Abstrae el concepto intangible de la muerte y lo representa con una parte del suceso y los restos que contienen la pieza, refiriéndose a lo que permanece en el mundo. Por otra parte, sus obras comparten características del realismo. Por ejemplo, su obra titulada Sonidos de la Muerta, expuesta en 2008, muestra una serie de piezas sonoras que tienen grabaciones de los lugares en Ciudad Juárez, donde se presenciaron feminicidios. Así como en la corriente realista, esta obra se centra en el contenido de lo que dicen las grabaciones y en que el espectador no solo tenga la oportunidad de visualizar una foto de cada una de las mujeres asesinadas, sino que también pueda casi presenciar la muerte a través de los sentidos como la escucha. Y debido a que los sonidos aluden al momento exacto en el que acaba la vida, esto, al igual que el realismo, quiere contarle a la audiencia y darle una prueba de tal y como suceden los hechos. En conclusión, las obras de Teresa Margoyes no pretenden deleitar al espectador, como cualquier obra contemporánea igualmente no lo hace. El valor de estas cobijas no está en el resultado, ni en su composición o belleza, pero tampoco está completamente en el proceso del artista. Claro, es una parte importante, es la base de la obra, pero en este caso la base es también la sociedad. Consideramos que lo más importante está en el valor social que la obra tiene y el impacto que ésta genera en el pensamiento de la sociedad. Es cierto que hemos estado acostumbrados a ver el pasado, a aprender de él, a maravillarnos de él, a inspirarnos, pero lo que hace Teresa Margoyes es mostrarnos el presente, nos devuelve la realidad, a lo que nos rodea. Normalmente buscamos el arte para escaparnos por un momento de la realidad y admirar las obras que crean los artistas. Sin embargo, lo que hace Teresa Margoyes es empujarnos de vuelta a ella e incluso la sobrepasa, mostrándonos lo que está pasando en la sociedad, pero que muchas veces no lo vemos o simplemente decidimos ignorar. Ella quiere que nuestros ojos se percaten de estos sucesos que están fuera de nuestros límites visuales por lo indiferentes que somos.